Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un lenguaje agitada, con curva la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de esposarme a ti Tendrás a tu nombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser padre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Llorando pedía, al llegar el día de esposarme a ti Llorando pedía, al llegar el día de esposarme a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!